En el sexto día de actividades del Festival Santa Lucía hay mucho que ver. A las 20 horas el sabor cubano será presente este miércoles en la esplanada Santa Lucía en el Sol de Cuba, concierto en el que se presentan siete marifas interpretando música cubana bajo la dirección del compositor y marimbista Jesús Morales. Desde Estados Unidos llega Zip Música Crescendo presentándose por primera vez en América Latina, llevando al público a un viaje musical combinando la gracia y la emoción de los grandes artistas del mundo. Actuarán el día de hoy en punto de las 9.30 horas en la esplanada de la nave Lenis. Además disfrute de la gala de Folclor Panamá a realizarse en punto de las 20 horas en Grúa Portal. Para mayor información puede consultar la página en internet www.festivalsantalucía.gov.mx Amad Cantú, Televisa, Espectáculos.